Siento feliz Siento feliz Todos te siguen el paso Chiquita Dicen que no sé qué baile Cachita, báilalo mi vida Sabrosito Mueve la cintura Al compás Métele tu ritmo De locura Que todo te sigan Y a gozar Cachita, báilalo mi vida No veo nada Todo esto oscuro No veo nada Todo esto oscuro Cachita, báilalo mi vida Mueve la cintura No veo nada Mueve la cintura No veo nada No veo nada Mueve la cintura No veo nada No veo tan duro